Muy buenas noches, muchas gracias por estar una vez más antes de dormir aquí en Sintonía de Sexo con Roberta, este programa que tiene la mejor intención de llevar para ti información para que puedas vivir tu sexualidad en plenitud. Y bueno, agradeciendo a todas las personas que a través de las redes sociales me han expresado su cariño, que han tenido unas muestras respecto a mi cumpleaños, que bueno, ha sido y está siendo durante estos días de celebración. Y bueno, la verdad es que mayo es un mes muy, muy especial. Empieza el mes cumpliendo o con mi cumpleaños, que bueno, se prolongan las celebraciones por varios días. También ahora con un primer aniversario de haber sobrevivido a esa situación tan difícil de salud, pero sobre todo porque también es un aniversario de Sexo con Roberta. Hace dos años iniciamos este proyecto con el apoyo de aquel entonces gerente de Uniradio, que dio la oportunidad de que pudiera surgir este proyecto para ver si era de tu agrado. Y hoy gracias al apoyo que actualmente el nuevo equipo gerencial ha dado al proyecto. Pero sobre todo gracias a ti, a tu preferencia, al apoyo que nos has dado a través de las redes sociales, a través de ver el programa y de compartirlo y de recomendarlo. Hoy por hoy estamos diariamente en tu pantalla. Estamos al filo de la medianoche de lunes a viernes y sábado y domingo a las 11 de la noche, una de la mañana y tres y media de la mañana. Muchas gracias a ti que has hecho esto posible, compartiendo la información, invitando a otras personas a verlo. Y también, bueno, también gracias a todas las personas que cuando me han visto en la calle me han saludado. Esto es muy grato porque, bueno, finalmente nos hace sentir que todo este esfuerzo que estamos haciendo pues tiene un sentido y llega a ustedes como personas. Gracias por las preguntas que nos han enviado porque, bueno, con todo esto hemos logrado hacer de Sexo con Roberta este espacio para compartir la intimidad. Y por supuesto, para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, compartir un año más de vida a través de este proyecto Sexo con Roberta es todo un honor y un placer. Muchas gracias por todas sus felicitaciones y, por supuesto, por todos esos comentarios que justo son lo que nos dan la pauta para encontrar los temas que podemos llevarte a ti, que sean de tu interés. Y frecuentemente me preguntan a través de, pues, el correo que tenemos que es pregunta arroba robertamedina.com de nuestras páginas en internet, de nuestra página en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta, por supuesto, también a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Y, bueno, muchas veces nos preguntan cómo hacer para, pues, ya sabes, tener mucha pasión en la cama, ¿no? Y es que pareciera que este dicho que muchos pensábamos que eran solamente una idea de las abuelitas, de es que hay que ser una dama en la calle y una puta en la cama, se habría quedado solamente en una idea del pasado. Pero hoy por hoy vemos que es frecuente que las mujeres tengan esta necesidad de poder expresar, de poder abrirse y entregarse en la totalidad a un encuentro erótico con mayor expresividad. Y también los hombres frecuentemente esperan esto de sus mujeres. ¿Qué hay que nos hace de repente limitarnos una serie de ideas que han venido también de generación tras generación, de todas las expectativas y lo que nosotros creemos que una mujer podría o no tendría que hacer? Sin embargo, si tú eres de estas mujeres que busca diversificar un poco, crear, inventar, pero sobre todo permitirse y soltarse en su sexualidad, este, el programa de hoy, está dedicado para ti. Si tú eres un hombre pareja de estas mujeres o bien otra mujer pareja de esa mujer, pues bueno, hoy también te diremos algunas cosas que pueden favorecer y ayudarle a que tome esta iniciativa o quizá a que siga detrás de ti esta nueva propuesta. Y por supuesto, qué mejor para hablar de este tema de mujeres atractivas, seductoras y de cómo hacer algo diferente en la cama, qué bueno recibir en el estudio una vez más a quien es íntima amiga de Sexo con Roberta, pero sobre todo de mi persona y quien también cumple años en este mes. Entonces, un placer recibir también aquí en el estudio a la psicóloga Consuelo Castro. Ella es psicóloga con formación también en sexología y por supuesto para todos los amigos es Chelito. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Roberta, muchas gracias nuevamente y felicidades por tu programa y sobre todo porque tenemos un año más de vida. Así es. Chelito, entonces, bueno, estarás de acuerdo que es un tema frecuente, esta situación de las mujeres y de los hombres que esperan que sus mujeres sean, no sé, así, ya sabes, desgarradoras, como se ven en la televisión y en las películas. Roberta, yo creo que el día de hoy elegimos un tema maravilloso, ¿no? Definitivamente lo sabemos, lo vemos muy a menudo en lo que es la psicoterapia. ¿Cómo nos llegan las parejas comúnmente, no? Que finalmente cuando llegamos a la entrevista y hacemos la historia de vida y empezamos a investigar un poquito más y llegamos a la parte sexual, ¡guau! A veces es contraproducente y nos asombramos de ver que en ocasiones el sexo ya es nulo, ¿no? Entonces, ¿por qué no reinventar, como tú lo dijiste, no correr el riesgo, atreverte, hacer las cosas de distinta manera? Hay muchas cosas, Roberta, para hacer de esto algo maravilloso. Entonces, finalmente, pues, ¿por qué no? Si estás con la persona indicada, es tu pareja. Y dejar a un lado los preámbulos y dejar a un lado todo aquello que me da pena, que qué va a pensar. Tú lo dijiste ahorita, ¿no? Entonces, o sea, allá afuera voy a ser una dama y en la cama puedo ser una puta. Y que seas una puta no significa que vas a ser una vulgar o que finalmente, pues, qué va a pensar él. Si hay confianza, es tu pareja, hay comunicación, se puede dar todo siempre y cuando los dos lo decidan, Roberta. Y fíjate que, según los expertos y de los comentarios que frecuentemente hablan, es cómo es que esta rutina de lo que ya sabemos que tenemos que hacer, muchas veces de cuidar a los hijos o de tantos proyectos que podemos tener en común, cómo es que toda esta rutina del día a día, de repente, es tan fuerte el cansancio o tan fuerte el estrés que nosotros estamos viviendo, que esto limita nuestros encuentros eróticos. Sí, cierto, Roberta. Y cómo nos limita, ¿no? Porque buscamos la justificación y el pretexto porque lo cotidiano, obviamente, pues, nos llena, nos cansa y finalmente llegamos a la cama y llegamos a la cama con todo el cansancio del mundo y lo que queremos es dormir. Pero se nos olvida que también el sexo tiene una parte importante en la relación, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, y yo creo que tú ya lo has hablado en tu programa, los beneficios que tiene la relación sexual. O sea, lo hemos disfrutado, nos reinventamos y sabemos que cuando es un sexo placentero, finalmente tienes un día maravilloso. Entonces, eso es algo que obviamente no debemos como de minimizar o dejarlo a un lado. No me toques, no quiero estar contigo, estoy cansada. Siempre vamos a tener esos pretextos, pero es un tiempo para ti y para tu pareja. Y fíjate que es cierto esta parte donde habla acerca de todos los beneficios que da, porque, bueno, sí, por supuesto que nos genera endorfinas, nos genera una serie de neurotransmisores, de dopamina, de una serie de elementos que fisiológicamente nos denotan y nos hablan acerca de todo este placer que nosotros estamos viviendo. Pero, bueno, sí tenemos que decir esto, ¿no? O sea, es de repente, claro que llegas cansado y dices tú, empezar y aparte otra vez. Y lo que siempre me dicen en consulta, y aparte ya sé cómo va a ser, ¿no? Creo que esa es una parte muy interesante. O sea, es cuántas veces no es tanto el cansancio, sino el aburrimiento que genera esta relación. O sea, a mí me lo han dicho en consulta, ¿no? O sea, todavía podría ser el esfuerzo físico de aventarme el round, ¿no? Por así decirlo. Pero es, ya sé lo que me va a hacer. O sea, ya sé que empieza por aquí, ya sé que va por allá, ya sé qué hace. Entonces, o ya sé que se le baja, o ya sé que ella no tiene un orgasmo. Entonces, es como, uff, ¿no? Creo que esa es una parte mucho, muy interesante. ¿Qué esfuerzo estamos poniendo para hacer las cosas diferente? Y lo importante de usar la creatividad. Así es. Aquí falta un poquito más de imaginación y de la iniciativa, ¿no? Tú lo sabes, Roberta, que para tener una actividad sexual no precisamente tiene que haber un pene en erección. Que finalmente para eso tú nos has presentado una gama de colores y de miles de juguetes que tenemos que podemos utilizar. Tenemos unas manitas y unos lindos dedos. Tenemos unos labios maravillosos y una lengua fabulosa que finalmente podemos empezar a jugar con todo esto y podemos ser partícipe, ¿no? Entonces, pero a veces estamos tan enajenados y en lo mismo que obviamente como es tan rutinario, ya mejor dices, no, mejor me hago la dormida, no quiero estar, o me hago como que pasan miles de cosas, pero menos tener un encuentro. Entonces, sí es importante, ¿no? De vez en cuando como reinventarte y hacer las cosas de distinta manera. ¿Por qué? Porque finalmente pues esto es lo que lleva pues el deseo, la pasión, o sea, que las cosas sean distintas, Roberta. Y qué importante que mencionas la iniciativa. O sea, muchas veces esto sigue siendo igual porque sigues esperando que la otra persona lo haga, ¿no? El fin de semana pasada escuchaba a David Barrios, un autor muy importante en México, investigador de la sexualidad, que él decía que él había acuñado esta frase que se ha vuelto muy famosa, ¿no? Que es, finalmente el orgasmo es de quien lo trabaja. Entonces, si tú te esperas así como de, ay, voy a esperar a ver a qué momento este me calienta, ¿no? O, ay, es que sabes que sí se me antoja, pero no, pues cómo le voy a decir. O sea, o sabes que se me antojaría en este momento, no sé, arañar, quitarle aquí, hacerle, ¿no? Pero si estás esperando a que el otro le empiece, o si dices, no, ¿qué va a pensar? O sea, es la manera en la que tú limitas tu iniciativa, por supuesto que está directamente relacionada a qué posibles resultados diferentes se obtenga. Si tú no empiezas nada diferente, muy posiblemente no haya un resultado distinto. Y es tan cierto, Roberta, ¿no? Que a veces, en algunos casos, en algunas mujeres, no de aquí, de Tijuana, ni de Baja California, en otro estado, ¿verdad? Muy lejanos de aquí, de repente llegamos a la cama y esperamos que la persona haga todo el trabajo. No se trata de que el hombre o la mujer haga el trabajo, es partícipe de dos, somos pareja y el encuentro es de dos, y los dos vamos a trabajar. Y que quede clara esta parte, Roberta, donde los dos somos responsables, pero cada uno es responsable de su propio orgasmo. No voy a esperar que mi pareja a mí me haga el amor y que yo pueda tener el orgasmo. Y yo bien plácidamente no. Simplemente es que yo también tengo que participar para que las cosas sean diferentes. Tomar la iniciativa, hacer cosas diferentes. No esperar a que, ok, siempre lo mismo, lo mismo. Sí, pero ¿qué estoy haciendo yo? Para que las cosas se hagan de distinta manera. La sensualidad para mí es muy importante en la cama. El ser sexy y no precisamente en la cama. Tú sabes que puedes empezar el coqueteo, el juego erótico, desde la mañana que tú te levantas, un preámbulo hasta en la noche para cuando llegue tu pareja, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Ahorita tenemos muchas cosas, un mensajito, un detalle, una situación. Algo podemos hacer, Roberta, para que más o menos vayamos nosotros invitando a la pareja a que se des este encuentro. Y esa manera es como pierde estas ataduras que no te permiten ser espontáneo, ¿no? O sea, si en ese momento va, pues bueno, tú puedes pellizcarle la nala, digo, asegurándote de que no haya niños que te puedan ver por alguna situación, si es que esto es importante para ti. Y bueno, que sí tenemos que considerar el respeto a los otros. Pero, ¿cómo no? O sea, detenerte en un lado, poder hacer algo en un elevador. Entonces, este es el momento para hacer ese tipo de locuras que desgraciadamente vamos dejando de hacer con el paso del tiempo. Y luego es esto lo que nos llama la atención de empezar una relación con alguien más. Entonces, permítete expresar todas estas oportunidades y construye de cada momento una oportunidad de crear y de inventar diferentes formas. Regresamos después de esta pausa comercial. Y bueno, te hablamos acerca de cosas que hacen las mujeres atrevidas o si tú quieres ser un poco más atrevida. Y es curioso lo que te voy a decir. De repente es como frecuente que me digan en el consultorio o bueno, es frecuente que me digan en el consultorio es que, ay, pero ¿cómo empiezo? Ay, es que no se me antoja. Hay cosas en la vida, ¿no? Y creo que de las que he encontrado hasta un momento, hasta ahorita creo que son tres, ¿no? Una, hacer ejercicio. Dos, hacer dieta. Y tres, hacer el amor. Que a veces se tiene que empezar a fuerza. Pero finalmente así es, ¿no? O sea, probablemente no es lo más apetitoso que tú quisieras escuchar y a lo mejor empezamos a desear que haya algo que te lo... que haga que surja este deseo desde el interior, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay situaciones donde la motivación se va dando una vez que vas viendo estos resultados. Y a lo mejor empiezas a la dieta no queriéndola hacer, pero empiezas a darte cuenta de que los resultados son buenos y te emocionas. Algo así también sucede con las relaciones sexuales. Conforme vas teniendo relaciones sexuales, tu mismo cuerpo va teniendo estos cambios y finalmente te va impulsando a tener más ganas de tener otros encuentros. Fíjate, Roberta, la motivación es tan importante, ¿no? Entonces, el sentirte motivado para atreverte, para correr riesgos, finalmente nos va a conllevar a situaciones muy distintas. Entonces, sí es importante que de repente retomemos todas esas locuras. Cuando vamos iniciando una relación de pareja, dime qué no hacemos. En el carro, en el estacionamiento, en el cine, nos tomamos la mano, te tomo la pierna, a lo mejor toco donde no debo de tocar. Empezamos a hacer cosas que nos vamos atreviendo y corremos el riesgo y es excitante, ¿no? Entonces, obviamente, ya llegamos a la relación cotidiana, a la relación de pareja, ya todo eso lo olvidamos y lo dejamos a un lado. ¿Por qué no retomar todas esas situaciones para volver a vivir esos momentos donde te acuerdas cuando íbamos al cine, te acuerdas cuando íbamos a la playa a caminar, el cachondeo, la seducción, o sea, todo eso, Roberta, retómenlo. No se esperen a que venga una tercera persona para que la pareja retome todo esto que es la actividad sexual y se sienta atractiva, se sienta con el deseo, pero ya no contigo, con otra persona. Entonces, si lo puede hacer contigo, qué mejor que sea ahorita. Y es que eso mucho tiene que ver con cómo cuando empiezas esta relación tienes todavía mayor gana de cumplirle el deseo a las personas, ¿no? O sea, es como estás queriendo quedar bien, te atrae la persona y llega un momento en el que ya no quieres cumplirle sus deseos. Igual, esto esconde otras tantas situaciones que de repente dices tú, o sea, me hace esto y esto y esto y esto y aparte todavía tengo que cumplirle tal deseo. Bueno, también es importante reconocer que si algo no nos está funcionando o no nos gusta en la relación, bueno, un proceso de psicoterapia como pareja nos puede ayudar a que esos temas que están así subyacentes que a veces no queremos ver se eliminen y regrese esta espontaneidad que se necesita y que muchas veces se nutre con las fantasías sexuales. El tener la idea de hacer las cosas diferentes, Roberta, de vez en cuando que, bueno, somos pareja, tenemos comunicación, quiero imaginar que tengo la libertad de decirte qué me gustaría, cuál es mi fantasía, qué no me gustaría y por qué no llevarla a cabo, ¿no? Entonces, obviamente, a lo mejor lo podemos compartir los dos y hacer de esto algo diferente, pero tomar esa iniciativa, reinventarse, hacer las cosas de otra manera. Obviamente, el sexo no rutinario, Roberta, tú sabes que una relación o un encuentro erótico-afectivo todos los días es diferente y por qué no, no es como un pecado nada más tener un orgasmo, por qué no, me voy a aventar el día de dos o el día de hoy dos orgasmos, ¿qué puede suceder? No me voy a desmayar, no me voy a morir, no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, correr ese riesgo, aventurarse, Roberta, que es lo más importante. Y también tener presente lo siguiente, ¿no? La manera en la que está construido o funciona el cuerpo de la mujer, sí, el primer orgasmo puede costar un poquito más de trabajo, pero bueno, ya estando en ese momento y en ese lugar, por supuesto que obtener uno segundo o un tercero o ver tú a saber cuántos quieras tener es mucho más sencillo, tienes que aprender también a soltarte, a permitirte y a lanzarte en esa posibilidad y bueno, si no es suficiente ya todos los elementos que Chelito describió, ¿no? Que me pareció delicioso la manera en la que lo hizo, de los labios, las manos, los pies, las piernas, la lengua, o sea, bueno, los dientes, ¿por qué no? Todos los elementos que como nuestro cuerpo tiene, claro que también si te permites utilizar otro tipo de artículos puedes enriquecer esto, de repente me sucede frecuentemente hay mujeres que dicen ¡ay no! O sea, ¿no un juguete? No, o por ejemplo hombres que dicen no, claro que yo no quiero que se meta eso porque ya pues cuando entre yo no va a sentir, ¿no? Pero bueno, hay diferentes juguetes que les hemos planteado a lo largo de todos nuestros programas como muchas veces no tiene que ser un juguete penetrativo pero sí otorgarte la posibilidad de jugar con todos tus elementos para enriquecer texturas, temperatura, forma de presión y todo esto te enriquece las sensaciones. simplemente conjugar con las texturas es una excitación totalmente distinta llevar ese preámbulo experimental, jugar con algún tipo de alguna textura eso nos va a llevar a nosotros a que las cosas sean totalmente diferentes y la sensación sea diferente en ese momento entonces darnos esa oportunidad no nada más lo cotidiano lo mismo, lo mismo, lo mismo pues obviamente la pareja pues no va a querer tener relaciones y volvemos a lo mismo o sea que finalmente dices no para qué o sea mejor me quedo como estoy y también por qué no darse la oportunidad de tener un viaje o un paseo sexual o sea es frecuente pensamos en las vacaciones con los hijos y todo pero qué tanto dedicamos ahorro y tiempo para irnos a veces es nada más cuestión de irte un fin de semana probablemente si no tienes la capacidad económica o el tiempo no te vayas un fin de semana pero vete una noche a dormir a un motel que te cuesta 250, 300 pesos al menos aquí en Tijuana un motel no te estoy diciendo un motel un motel donde puedas ir igual y puedes rentar uno por qué creo que 500 o 700 pesos para que tenga jacuzzi y entonces tomas un tiempo a solas solamente con tu pareja y solamente para eso para estar con tu pareja para acariciarse para tocarse y si tienes la posibilidad de más dinero y más tiempo pues bueno cerca de aquí de la ciudad de Tijuana hay muchos lugares en Estados Unidos lugares nudistas hoteles para adultos hay en las playas más importantes en Cancún en Los Cabos hoteles de adultos topless de swingers o sea estos tipos de escapadas que aunque puedas no intercambiar tu pareja pero a lo mejor el hecho de sentarte de estar ahí coqueteando de saber que estás en un lugar donde si se te antoja metes mano y haces lo que quieras pues claro que esto puede ser excitante y sobre todo puede alimentar esta situación de ser cómplices que tan importante es en la relación y cómo retroalimenta y cómo retroalimenta esta parte el darte esa escapada ese espacio el irte nuevamente con tu pareja al motel o vete a bailar con él simplemente vete a bailar una noche y en vez de irte a la casa y dormir en tu cama llévatela desvíala y llévatela al motel sorpréndela haz cosas distintas haz cosas que hacías cuando eras joven esas aventuras que corren de que ok vamos a Rosarito vamos a Rosarito vámonos a Ensenada vamos a Ensenada entonces buscar esos lugares donde nos podíamos escapar y por qué no entonces podemos empezar con a lo mejor con nuestras historias de vida cómo han pasado los años todo lo que hemos hecho los hijos somos abuelos tatarabuelos lo que tú quieras y finalmente retomar ese romanticismo y sorprender a tu pareja con algo distinto o por qué no llevártela al lugar donde la enamoraste si es que existe el lugar donde a lo mejor por primera vez la citaste si se vieron y tomar ese tipo de escenarios esas plataformas para hacer las cosas de distinta manera y créanme que su pareja se los va a agradecer como no tienes idea Roberta y bueno algo que también se me ocurre que pudieras hacer fácilmente es aunque sea espéralo sin ropa interior ahorita con ese calor que está haciendo en la ciudad pues utiliza tus vestidos sin ropa interior y de repente hazle saber y que se lo encuentre de una manera pues no sé divertida incluso lo puedes avisar mientras por mensaje de texto o algo ese tipo de detalles que puedan enriquecer este encuentro y por supuesto agregar un pequeño pequeño ingrediente de sorpresa que siempre despertará el deseo regresamos después de esta pausa comercial con tus preguntas aquí en Sexo con Roberta ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como Sexo con Roberta ¡Suscríbete al canal!